Muy buenas socios de Probal21, buenas simpatizantes de Probal21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Probal21. Muy buenas a todos, jao. Este fin de semana lo hemos dedicado a la familia y hay un elemento en la familia que hay que tenerle el ojo puesto encima, que es la educación de los hijos. Y hemos pensado que para hablar de ese tema, qué mejor que traer a un profesor de instituto, Antonio Hidalgo, nuestro profe de cabecera. Muy buenas Antonio, te saluda. Muy bien, muy bien. Lo podéis conocer como el autor de este libro, el Minotauro en Alcácer. Podréis ver una entrevista con Antonio donde él hizo un estudio en profundidad sobre lo que sucedió en Alcácer en el año 90 y algo, ¿era? 92. 92, ¿no? 92. Y aquí encontraréis el resumen de todo lo que él encontró. Además está escrito con un punto irónico coñón que tiene su coña. Vale la pena. Es durillo en algún momento, pero os lo recomendamos. Dicho esto, Antonio, dejadme que os explique. Antonio el otro día hablando con él, tomando un cafetito, me contaba que tras años estando en un instituto se ha dado cuenta de cosas. Y le dije, oye, pues vente a Plural y comparte esas cosas de las que te has dado cuenta. Y aquí lo tenemos. Antonio, tú tienes ahí la cámara, chavalote. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Sí, sí. Y nada, hacer amigos, a seguir haciendo amigos. Yo tenía un tabú autoimpuesto de no tratar nunca el tema de la educación. Yo tengo que escribir un artículo cada mes en virtud y revolución. Llevo ya varios años escribiendo habitualmente. Y también hago vídeos, pero nunca me había atrevido a hablar de educación cuando dedico muchas horas al tema, a la enseñanza. Y bueno, pues eso es porque me daba miedo. Y también porque cuando estás dentro del sistema es muy difícil tener la perspectiva que necesitas, la visión de conjunto. Y como bueno, estuve nueve años en un mismo centro y lo dejé porque me pillaba muy lejos de casa. Y entonces me acerqué, este curso he estado trabajando muy cerquita de casa, en un centro muy diferente, en el que no me he implicado mucho, por una serie de razones entre personales y que no tienen nada que ver con el tema. Total, que he conseguido esa visión de conjunto, o al menos, creo, haberla conseguido. Y por fin me he atrevido a romper el tabú. Y bueno, escribí un artículo en virtud y revolución, que lo podéis consultar, que se llama Discriminación de género en el sistema educativo. Y entonces, bueno, igual voy a centrar mucho la charla. A lo mejor, bueno, no sé si es lo que buscamos, ¿no? Pero voy a centrar mucho la charla en cómo el sistema educativo discrimina por cuestiones de género. Ya está bien. Entonces, claro, siempre cuando hago un artículo, no solamente me quedo en la crítica, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que abunda mucho el criticismo. Es muy fácil criticar, ¿no? Pues bueno, yo a veces consulto cosas que no debería hacer, los comentarios, ¿no? Que me hace la gente en los vídeos y en los artículos. Y bueno, aparte de los insultos, las amenazas y estas cosas, pues veo que hay un... Claro, es muy cómodo, ¿no? Criticar desde... Desde el salón de tu casa. Desde el salón de tu casa. Pues escribe tú algo y di lo que te dé la gana, ¿no? Y a lo mejor, yo que sé, pues podemos estar equivocados o no, ¿no? Pero bueno, siempre intento hacer una propuesta. Y entonces me lancé y dije, pues venga, el mes siguiente, que es mañana 1 de julio, sale el nuevo número de Virtuti Revolución. ¿Dónde podrán encontrar esto? Pues tú pones en Google Virtuti Revolución y cada mes, pues tendrás un montón de artículos gratuitos. También te puedes suscribir, que desde la página web es fácil suscribirse. Y bueno, mañana saldrá el artículo Raíces y Alas. Que en el que hago, me atrevo a hacer, igual se me ha ido mucho la olla, ¿no? Porque es demasiado complejo, ¿no? Demasiado pretencioso, ambicioso. Raíces y hadas. Sí, que es una propuesta para un nuevo sistema de enseñanza. Ahí es nada, ¿no? Que es el, bueno, perdón, aquello de los ciento y pico puntos que me pasa. Esto que te pasa. Vale, vale. Lo que pasa es que yo te pasé un boceto y está bastante retocado, porque bueno, he oído muchos comentarios de la gente, teniendo en cuenta las aportaciones. De gente a la que valoro, que me han dicho esto, ¿no? Esto lo podrías cambiar. Sí, bueno, hay cosillas. Hay cosillas, ¿no? Me las podías haber dicho. Ya, pero quería acabarlo. Sí, sí. Y bueno, se subtitula Breve propuesta integral para la educación y la enseñanza de la infancia y la juventud. Lo de raíces y alas viene por una frase. ¿Alas? Alas. Vale, vale. Viene por una frase de Goethe que dice, hay dos cosas que todo hijo debe recibir de sus padres, raíces y alas. Y me encantó esa frase. Es bonita. Y por eso se la he copiado, se la he fulminado a Goethe, como ya está muerto, y bueno, pues la utilizo para este texto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente digo cosas de perogrullo, que son de puro sentido común. Pero es que hoy en día, supongo que aquí se ha tratado, ¿no? Este fin de semana, pero que se nos está olvidando el sentido común. Se nos está olvidando cosas básicas de cómo educar a los niños o cómo enseñar a los niños. Estamos perdiendo totalmente el rumbo, ¿no? Estamos desorientados. Y claro, esto afectará a lo largo de toda la vida, de los seres humanos, y esto afectará también a la educación de los hijos, de los que ahora son niños. Y todo lo que ha costado siglos construir, es muy fácil destruirlo. Y a veces me siento estúpido de decir, ¿por qué estoy escribiendo esto que es de puro sentido común? Pero es que, yo digo, igual es el momento de hacerlo ahora, ¿no? Porque estamos perdiendo, ahora estábamos hablando, ¿no? Lo de darle una pantalla a un bebé, para que no moleste. Esto es una barbaridad. Y, pero bueno, se hace, y se hace mucho. Así que, bueno, pues... Le comentaba, perdón, es que le comentaba antes de entrar, que ahora, al menos por este barrio, por la sala de familia, no cuesta ver gente paseando con el niño en el carrito, y llevan un carrito que en la capota del carrito va enganchada una tablet. Y ves a un bebé de dos meses, o de días, metido en un carrito, mirando al cielo con una tablet pegada en él. Esto es lo que se puede ver si das una vuelta por la sala de familia. O sea, un raro es el día que no te encuentras alguien con el carrito y la tablet enganchada en la parte de arriba. ¿Vale? Y lo decimos dos personajes. Tenemos tres pantallas delante ahora mismo. La vida es una contradicción. Total. Sí, sí. Pues vamos allá. Entonces, yo llevaba tiempo, yo digo, ¿puede ser que las chicas saquen mejores notas que los chicos? Y yo digo, igual es que somos más idiotas. O sea, ¿tú habías notado que en la clase las chicas sacaban mejores notas? Sí, ya el primer año que trabajé. Llevo 17 años de profe. Y dije, ostras. Y entonces yo al principio, pues a lo mejor lo pensaba. ¿No? Que yo digo, pues bueno, pues las chicas tendrán más capacidad. Y por eso sacan mejores notas. Pero luego pasan los años y te empiezas a dar cuenta de que no tiene por qué ser así. ¿No? Que hay una serie de factores que a lo mejor facilitan que un determinado sector saquen más notas que otro. Y bueno, esto, pues mira, doy datos y así se ve claramente. Entonces, ya se habla de brecha de género escolar. Que es la diferencia de notas entre chicos y chicas. Pues la media del Estado español duplica la media de la Unión Europea. Ya en el global de la Unión Europea existe esa brecha de género escolar. Pero en España es más del doble. Entonces, si el 9% de las chicas no se saca la ESO, el 17% de los chicos no se saca la ESO. Entonces, si por cada chica que repite curso, más de dos chicos repiten curso. Esto en España, estamos hablando. En España, sí, sí. Luego, en las pruebas diagnósticas PISA, el 9% de las chicas no superan las competencias básicas. En el caso de los chicos es el 14%. Si hablamos de expedientes disciplinarios, que son cosas ya graves. Por ejemplo, en este curso no hemos hecho ningún expediente disciplinario. Es decir, cuando se hace es porque realmente es un tema muy grave. Pues 3 de cada 4 son de chicos. Y, bueno, más de la mitad de los doctorados, el 57% de las maestrías y 2 de cada 3 graduados universitarios ya es una mujer. Entonces, es evidente que el sistema educativo está discriminando a los chicos, a los niños y a los hombres. Bueno, pero se podría decir, bueno, es que las chicas son más estudiantes. Sí, sí. Se podría decir. Pero tú dices que... Pero tú dices que... Yo empiezo a ver que muchas veces... Claro, yo antes de empezar a ser profe me creía que, yo digo, inteligencia, sacas buenas notas. No hay inteligencia o no hay tanta inteligencia, sacas menos notas. Y luego te das cuenta de que no se corresponde en absoluto la inteligencia con las notas. Sino que hay un tema aquí de adaptabilidad. Si tú te adaptas a la institución y al sistema, sacas buenas notas. Si no te adaptas... Entonces, la principal forma de rebeldía que tienen los adolescentes, porque yo trabajo en la ESO, yo trabajo con adolescentes, es el fracaso escolar. Porque muchas veces es la manera que tienen de decirle al mundo que están asqueados, hastiados, de un sistema que realmente es muy duro de soportar. Y muchas veces, incluso, los alumnos más inteligentes son los que sacan menos notas. No tiene por qué ser así. Pero muchas veces hay ahí un tema importante. Siempre se dice, es que se aburre en clase. También. Puede haber un tema de alta dotación y que se aburra en clase. Pero hay un tema más profundo que tiene que ver con el dónde estoy, qué estoy haciendo aquí. Y bueno, entonces, yo se lo comenté a algunas compañeras y compañeros y la mayoría ni se habían dado cuenta de esta brecha de género escolar. Esto, empecé a buscar, bueno, lees a los gurús, a los expertos de la pedagogía y prácticamente ninguno trata el tema. En los medios de comunicación no aparece. Con lo cual, es algo que se está tapando debajo de la alfombra. Porque no interesa. Porque vivimos en un sistema ideológicamente feminista. Y claro, ¿cómo vas a compaginar tú la ideología feminista predominante con una situación real en la que se está discriminando por razones de género? Pero claro, se está discriminando a los chicos. ¿Cuándo más del 50% del presupuesto en educación tiene en cuenta el tema del género? Es decir, se está invirtiendo un dineral en acabar con la discriminación de las mujeres cuando se está discriminando a los hombres, en este caso. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Esto lo tendrás que justificar, eh, tío. Vamos allá, vamos allá. Venga. Bueno, hay gente que dice que es porque la escuela se ha convertido en un ginefeo. En un espacio fundamentalmente femenino. Entonces, un ejemplo muy claro es el centro donde he trabajado yo este curso. Éramos cuatro profesores. Y veintipico profesoras. Entonces, claro, uno de cada cinco de media, ¿no? Bueno, en matemáticas yo no soy muy bueno, cosa que muy mal por mi parte. Pero bueno, más o menos. Una desproporción bastante brutal, ¿no? Entonces, claro, casi el 100% de las maestras de infantil son mujeres. El 82% de las maestras de primaria, en España, ¿eh? Estoy hablando. Y el 62% de secundaria. Pero claro, la tendencia es que va a ser todavía mayor la diferencia. Porque de las más jóvenes, las profesoras nuevas son casi todo mujeres. Hombres hay cada vez menos. Pero, ¿y aquí no se pone el punto este de igualdad? O sea, en la empresa de mi mujer ahora tienen el tema de que han de contratar X mujeres para poder contratar a un hombre porque si no se descompensa. Esto en el mundo de la educación no existe. Claro, yo trabajo en la educación. O sea, que hayan cuatro hombres y veintitantas mujeres trabajando en un centro, esto está normal. Esto, tú en una empresa no lo puedes hacer, pero en un colegio se hace. Sí, 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 sí. Todo va por oposición o por número, desde que te apuntas en la bolsa, por los méritos que tienes en función de estudios, ¿no? Entonces, son números. Y básicamente las que quieren trabajar como docentes son mujeres. Por las razones que sean. No es que no se nos permita a los hombres trabajar. No estoy diciendo eso, ¿no? Tampoco os proponéis para ese trabajo. O sea, el hombre tampoco se propone. Exacto. Vale. Entonces, claro, esto algunos, los pocos que se han ocupado del asunto, pues piensan que esta es la razón por la cual los niños fracasan más en la escuela. Y es porque el espacio es muy femenino. Entonces, claro, nosotros podemos hacer una comparación entre la enseñanza en la escuela y la educación en la familia. Cierto modo, en una familia tiene que haber dos referentes, ¿no? El referente, el arquetipo de la madre y el arquetipo del padre. Entonces, la madre, que muchas veces intercambian los papeles, ¿no? Pero bueno, en principio la madre es el amor incondicional, el sustento, el cuidado, el consuelo, la comprensión. Y el padre es la protección, es el que pone los límites. Es también el que permite la libertad, ¿no? El que separa al niño de su madre y lo enfrenta con el mundo, que se enfrente a la vida, que se caiga, que se levante. Y en cierto modo nos convierte en autónomos. Claro, yo no soy padre, pero en cierto modo, cuando estoy en clase con los chavales, con los adolescentes, soy una especie de padre. Entre comillas, ¿no? Un padre putativo. Sí, sí, un poco putas a veces, ¿no? Pero porque yo soy bastante... a mí me gusta mucho que haya orden y que haya silencio y que se genere un clima de aprendizaje, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, si la mayoría de las profesoras son mujeres, podemos decir que es un ginefeo con muchas mamás. Y claro, esto tiene una parte positiva, pero por otro lado hay un desequilibrio. Porque esa función que tradicionalmente realizaban los hombres no existe en la... Claro, el crío no está en contacto con el arquetipo masculino. Exacto. Entonces, claro, si analizamos qué pasa con los niños sin padre, con los niños que se han educado sin padre, ¿no? Por ejemplo, yo participé en un vídeo con Sara Valens en el programa La Autopsia, que se llamaba así, los niños sin padre. Que os lo recomiendo. ¿Qué dicen las psicólogas? Pues que tienen más probabilidades de fracasar en la escuela. Con lo cual, si tú en la propia escuela tienes arquetipos femeninos, pero no masculinos, la escuela está incentivando el fracaso escolar que ya se produce en las familias de niños que no tienen padre. No sé si me he explicado. Niños sin padre, más problemas con la justicia, delincuencia, cárcel. Tienen problemas para aceptar la autoridad en el trabajo. Por eso, les cuesta más encontrar un buen puesto de trabajo, mantenerlo. Tienen más propensión a las adicciones, a las enfermedades mentales. ¿Por qué? Pues porque parece ser, ¿no? Por lo que dicen estas psicólogas, que es que les cuesta más postergar la recompensa. El referente masculino es el que pone esos límites que hace que tú aprendas a esperar. Y aquello que deseas, pues sabes que vas a tardar más tiempo en conseguirlo. La paciencia. La paciencia. Claro, para aprobar un examen necesitas dedicar unas cuantas horas de estudio. Y puede tener ahí relación, ¿no? Pero es que, claro, las niñas sin padre también tienen más problemas de trastornos alimentarios, disforia de género, por ejemplo. Y siempre se relacionan los hombres con la violencia. Pero, claro, los hombres más violentos son los hombres que no han tenido un padre. Y eso lo veo yo en la escuela cada día, porque cada vez hay más violencia de todo tipo en las aulas. O sea, ¿tú has notado en tus años de profesor que la violencia está aumentando? Yo creo que sí. Y eso que he estado en centros muy tranquilos, que no son representativos de la media de lo que podría ser. Pero bueno, tengo compañeros que me hablan y me comentan. Y sí, ya estamos normalizando las agresiones verbales a los profesores. Antes que alguien te insultara, era bueno, se organizaba una, se hablaba durante muchos días. Ahora ya forma parte de la cotidianidad, ¿no? Y llego a casa, ¿cómo ha ido el día? Bien. A lo mejor te han llamado hijo de puta, o te han llamado Betito Asabel. En clase, en clase, delante de otros alumnos. A mí no me ocurre mucho, también tengo que decirlo. Pero a compañeras, a determinadas compañeras que les cuesta mucho mantener el control del aula, yo he visto cómo les metían mano, cómo les hacían propuestas sexuales, cómo las amenazaban de violación. A mí me han pegado varias veces. Y ya se está normalizando. Es algo terrible. Entonces, no vengo aquí a llorar, ¿eh? Es decir, yo tengo un trabajo muy bueno. No es este el tema, ¿no? Es decir, qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Y es que, claro, a lo mejor faltan esas normas, esos límites, que no se están tomando hoy en día en el sistema educativo, ¿no? Y entonces, cada vez veo que los chavales son más machistas. En una escuela súper, mega, feminista, porque hoy en día los centros educativos están llenos, y aquí sí que me estoy metiendo en un tema peligroso, pero los centros educativos están llenos de propaganda feminista. Llenos. Y el LGTBI. Se hacen charlas desde el ayuntamiento, vienen asociaciones, a hacer un lavado de cerebro en las horas de tutoría. Las horas de tutoría ya no se utilizan para resolver conflictos en el aula, ni para, yo qué sé, decir, vamos a enseñar, a estudiar. No. Las horas de tutoría es para que alguien venga a la web de cerebro. Para que venga al LG a transmitir un mensaje a los críos. Sí, sí. Yo he escuchado auténticas barbaridades, ¿no? Como, por ejemplo, abortar es como arrancar una lechuga. ¡Toma! ¿Vale? Y, claro, yo entré en una discusión con la persona que dijo eso, y la solución, como entramos en una discusión calmada y correcta, y como no tenía argumentos, se echó a llorar. O sea, bien, perdón, perdón. Y luego me dijeron que yo me tenía que disculpar con esa mujer porque había hecho llorar a una mujer en clase delante de los alumnos. Y yo digo, esto es el mundo al revés. Esto es el mundo al revés. Y, bueno, y sobre todo porque se puso a llorar porque me aplaudieron los alumnos. ¡Hola! Pero yo no buscaba el aplauso, ni mucho menos. Yo estaba defendiendo la dignidad de los alumnos porque los estaba, bueno, en fin. Aquí ya me estoy pasando. Estoy entrando en un tema que a lo mejor no debería, no quería entrar tampoco. Pero, bueno, lo que estaba diciendo, que veo cada vez más machismo en las aulas. Yo esto, entre los amigos de mi hijo y escuchando las conversaciones, a mí me ha dado esta sensación también, ¿eh? De que, hostia, hay un punto que yo entiendo que es como reacción al exceso de feminismo que están recibiendo. Yo entiendo que es reactivo totalmente. Sí, sí. Pero, claro, si tú a tu madre no la respetas, ¿cómo vas a respetar a las otras mujeres? Y yo creo que ahí está un poquito el tema de la situación. Y, bueno, entonces, claro, soluciones a esto, ¿no? De que la escuela sea un gineceo. Pues hay un pedagogo que se llama Mariano Fernández Enguita que dice, pues vamos a poner más docentes masculinos. Es la solución práctica. Pero yo creo que el sistema es mucho más complejo y que va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia decidieron hacer esto y la mejora fue del 3% en los resultados. Que dice, ¿vale? Que las pruebas de estas diagnósticas son muy subjetivas, pero tampoco es que hubiera una mejora. Perdón, ¿qué hicieron en Finlandia? Contratar docentes masculinos. Sí, hacer una discriminación positiva para favorecer que entraran docentes masculinos y hubiera un menor desequilibrio. Pero lo que se llama la brecha de género escolar solo mejoró un 3% en Finlandia. Es decir, que es un problema complejo porque es un problema de toda la sociedad. Luego, por ejemplo, la jurista, ahora se me ha olvidado el nombre, Charro, Calvo Charro, propone directamente la educación diferenciada, ¿no? Como en los colegios católicos. De chicos a un cole, chicas a otro cole. O a una clase y los... Que es curioso porque esto suena muy carca, muy religioso y muy de derechas, pero resulta que en barrios chungos de Estados Unidos, de población afroamericana, se está haciendo y está mejorando mucho los resultados de los varones. Lo que pasa es que eso también generaría otros problemas, ¿no? De relación social entre sexos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto la educación diferenciada... Claro, yo ya he vivido en un mundo en el que yo iba al cole con niñas y he trabajado como profe siempre con... Y me cuesta entender esa segregación por sexo, ¿no? Todo lo que sea segregar me parece también bastante peligroso, ¿no? Así que tampoco creo que sea la solución, ¿no? Entonces, claro, otra causa de este problema es que se está inhibiendo la masculinidad de los chicos. Inhibiendo, reprimiendo y me atrevería a decir que incluso castrando la masculinidad de los chicos. A ver, dale forma ahí. Por ejemplo, ahora la moda en Cataluña es prohibir el fútbol. ¿Quién vio un fútbol? El fútbol en el recreo. Entonces, claro, a mí que me gusta... ¿Claro ya no puedes jugar a fútbol en el cole? En algunos centros sí, en otros cada vez menos. ¿Y la excusa es? Que provoca conflictos violentos. Porque claro, los que juegan a fútbol son los chicos. Y un adolescente, cuando tiene un conflicto con otro adolescente, normalmente se pega unas hostias o unas patadas. Y eso lo consideran una aberración. Cuando no se dan cuenta de que todos los hombres en esa edad nos hemos peleado. Yo lo he hecho, supongo que tú lo has hecho, y forma parte... Del desarrollo del individuo. Del desarrollo masculino. Evidentemente, yo no soy un profe que empieza a animar, a aplaudir. Venga, pégale fuerte. No, venga, dale, dale. No, hombre, no. Evidentemente, yo hago mi papel. Y le digo que así no se solucionan las cosas. Pero no le doy más importancia, porque sé que esos dos chavales al día siguiente van a ser amigos. Porque es lo que ocurre en el 99% de los casos. En cambio, la sanción que reciben por esto es mucho más grave que la que recibe el chaval que le amenazó de violación a una profesora. O sea, dos chavales se pelean en el recreo y el castigo que les cae... Expulsado a casa. Directo. Roja directa. Y en cambio, un chaval le dice a una profesora oye, te voy a violar mañana. Eso no. Eso no es tan grave. Entonces, yo, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Entonces, claro, se fomenta mucho la inteligencia emocional, la resolución de conflictos mediante la comunicación, la necesidad de mantener siempre la corrección de las formas, que son atributos psicobiológicos femeninos, podemos decir. O más femeninos que masculinos. Y que son muy positivos y que está muy bien que se fomenten. Pero, todo lo que es masculino es catalogado de tóxico. O de violento. O de violento. Entonces, claro, no sé quién dijo, ahora no me acuerdo, que se está obligando a los niños a ser niñas defectuosas. Sí, esta clase me llegó la semana pasada. Entonces, claro, ¿qué es lo masculino? Muchas veces, la agresividad física, que ya lo he comentado, pero en cambio, la agresividad psicológica o relacional a los adolescentes les afecta mucho más. Cuando les hacen el vacío, cuando les empiezan a escribir cosas continuamente en las redes sociales, porque ellos están constantemente conectados a las redes sociales, los adolescentes de hoy en día, y sufren muchísimo, porque, bueno, a mí a veces se metían conmigo en el cole, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí unas horas en el cole, Luego te ibas para casa y salía a casa. Ya no se metía nadie conmigo, pero ahora es 24 horas de acoso. ¿Y quién practica más ese tipo de violencia? Se la han preguntado. Pero no, la que se castiga es la de el que le pega un bofetón o una patada, que normalmente suele ser un tema muy poco grave, ¿no? También el desafío a las normas está muy mal visto en los centros educativos, porque claro, una escuela es una especie de cárcel. Es una cárcel. No es una especie de... Pero claro, si yo digo que es una cárcel, yo tengo que decir que soy un carcelero. ¿Vale? Yo no digo nada. Ya, ya. Entonces, claro, el desafío a las normas está muy mal visto y se castiga. No, luego tampoco se tiene... Sí, no sé si quería... No, no, te iba a decir... Entonces, es que para mí es muy heavy el concepto. Lo que es propiamente masculino, pero que es algo que hacen todos los mamíferos. Tú ves una camada con cuatro perritos y lo primero que hacen es pelearse entre ellos, se pegan mordiscos, que yo entiendo que es para que el animal en su edad infantil se teste, vea hasta qué punto puede defender su territorio y entiendo que parte del desarrollo de los mamíferos implica pequeñas peleas con congéneres para testarte. Incluso en una franja de edad muy concreta. Sí, sí. Porque, claro, yo no los tengo antes, seguramente han empezado ya en primaria, pero en tercero de eso ya no se pelean. Es muy raro ver una pelea en tercero y en cuarto de eso casi impensable. Pero esto, mi hija me dice, papa, es que las niñas somos mucho más cabronas a la hora de relacionarnos entre nosotras. Bueno, es diferente. Entonces, claro, castigo la interrelación entre chicos que de vez en cuando llega a las manos y de vez en cuando es una pelea y sin embargo no castigo el tipo de cabronada que se hacen las mujeres entre ellas, ¿no? Que también participan chicos, en este tipo de... Pero bueno. Con lo cual acaban expulsados del colegio los chavales y las chavalas no. Sí, sí, sí. Vale, vale. Luego también no se tiene en cuenta que el cerebro de los hombres y de las mujeres es diferente y el desarrollo motriz también se da en tiempos diferentes y que a lo mejor le damos mucha importancia a la capacidad comunicativa y lingüística en la escuela cuando las chicas suelen obtener mejores resultados en esa faceta. Cuando a lo mejor los hombres estamos mejor preparados para otras cosas que no pasan por la evaluación que hacemos los profesores en el sistema educativo. Por ejemplo, a lo mejor necesitan más ejercicio físico y estar seis horas al día sentado en una silla inmóviles a algunos chicos les sienta peor que a otros, ¿no? Porque están los más nerviosos que lo pasan mal y eso les afecta las notas porque están inquietos y están intranquilos. Pero a lo mejor también a los chicos les afecta más que en general a las chicas. Luego también muchas veces a nadie les gusta la escuela, ¿no? A la mayoría la detestan. Pero las chicas ven la escuela como un espacio de socialización. Con lo cual tienen la parte que no les gusta pero luego tienen la parte que sí les gusta que es poder estar socializando. Los chicos algunos lo valoran otros pues no tanto. Entonces luego ya otra cosa más directa es que directamente se discrimina y se odia a los chicos por el hecho de ser hombres dos días durante el curso que están además muy bien repartidos. Uno antes de Navidad que es el 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género y el otro el 8 de marzo que es el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces ¿qué se hace? Pues se hacen actos se celebran cada vez con más implicación se les obliga a todos a salir al patio se les dice que vistan de color morado se les dicen las consignas que tienen que gritar en institutos en papela con más propaganda todavía y se lanzan consignas androfóbicas se culpa a todos los niños de ser violentos de ser agresivos de ser violadores de ser maltratadores de ser machistas y se premia a las chicas. Entonces claro ¿cómo lo lleva eso un adolescente por dentro? ¿no? Pues no a lo mejor no lo lleva bien de hecho yo tampoco lo llevo bien yo me enfado y no eres adolescente y no soy bueno a veces lo parezco pero bien y bueno pues eso es un poquito la situación entonces pues eso el sistema educativo discrimina a los niños y a los chicos y los datos están ahí otra cosa es la interpretación que yo he hecho que puede ser más o menos correcta bueno en el peor de los casos dirán bueno esta interpretación es con tu sesgo personal totalmente sí sí entonces si hablamos un poco ya a un nivel más general del sistema educativo pues lo que decíamos es una cárcel porque es obligatorio y lo venden como algo positivo no no es que es para la igualdad de oportunidades para tener un mejor futuro en la vida pero bueno ese paternalismo es muy estúpido es muy estúpido ¿por qué tiene que ir un chaval de 16 años obligatoriamente al colegio si con 16 años ya posiblemente ya tomó la decisión de que ahora mismo en ese momento de su vida no le interesa estudiar y le interesa más hacer otras cosas ¿por qué le obligamos a seguir yendo al colegio? ¿por qué obligamos a los padres a escolarizar a sus hijos si a lo mejor no están de acuerdo con lo que se imparte en el sistema educativo? entonces todo parte de ahí y claro todo parte de la existencia del Estado porque como hay Estado una vez más una vez más porque todo es eso con lo cual todo es un asunto político el problema es la existencia del Estado porque claro si gana la izquierda el sistema educativo va a hacer adoctrinamiento de izquierdas y si gana la derecha el sistema educativo va a hacer adoctrinamiento ahora mismo de izquierdas también pero ya se nota que hay un cambio de tendencia el otro día hice una actividad a los de tercero de eso en sociales que se hace geografía política y venga vamos a organizar unas elecciones yo que voto tantas veces organizamos unas elecciones ellos crearon sus propios partidos políticos el nombre el logo la ideología yo les había explicado la diferencia entre izquierda y derecha y estas cosas y más de la mitad de los chavales apostaron por partidos políticos de ultraderecha se acordaban mucho de Franco al que no conocieron y parece que la tendencia va por ahí pero claro cuando tengamos un estado de este tipo pues adoctrinará como adoctrinaba el estado franquista o Hitler el problema es el estado y la obligatoriedad de la escuela porque claro la escuela nace en el siglo XIX y no nace por casualidad quien piense que es un regalo que nos otorga el estado para nuestro bien es que es muy inocente tan inocente como yo que siempre quise estudiar me saqué una carrera luego otra y y me metí de profe luego ya ahora ya no soy tan inocente que pasa que me ha pillado viejo es que esto que nos venden de que el hombre es malo no es que el ser humano es malo fíjate siempre hay guerras yo creo que realmente es una cortina de humo para que no nos demos cuenta que el ser humano es inocente porque cuando ves con lo que somos capaces de comulgar y hasta que punto es fácil tomar el pelo a la población en general yo creo que lo que caracteriza al ser humano es su inocencia no su maldad bueno perdón no no y en el colectivo de profesores especialmente porque la imagen que tenemos es malísima hoy en día y son unos vagos y yo veo que es un colectivo muy profesional muy trabajador siempre se cuela el típico Jeta que dice bueno como soy funcionario de aquí no me echa nadie y hago lo que me da la gana pero la mayoría es gente muy trabajadora y muy profesional y que tienen buenas intenciones pero aplican los protocolos supongo que como los médicos durante el circo aplican los protocolos siguen las normas y aplican las modas pedagógicas que vienen de arriba del ministerio y de la consejería y de Tavistoc sí sí entonces bueno entonces claro a mí lo que me preocupa es el profundo desinterés que tienen los alumnos por la escuela y que en 17 años a ver yo tengo bastante suerte porque les suele gustar vale yo ahora estoy presumiendo aquí a lo mejor no os lo vais a creer pero sí normalmente les gustan mis clases ¿no? y están contentos y a quien no esté contento cuatro hostias bueno perdón exacto ¿no? pero cada vez me cuesta más enganchar a los alumnos lo que antes conseguía en un momento ahora me cuesta horrores hay un tema de déficit de atención brutal que supongo que tiene mucho que ver con las tecnologías y con que no escuchan a sus padres a sus familiares entonces claro no están no están habituados a escuchar a nadie que me está apuntando este tío ¿no? pero es que hay un desinterés ¿no? y la respuesta que te dan siempre es que esto no sirve para nada ¿no? y en cierto modo tienen razón porque la mayor parte de las cosas que se dan ni despiertan su interés ni sirven para nada y esto es algo que los otros profesores no lo ven pero sí vamos a reconocerlo la mayoría de las cosas están totalmente alejadas de la realidad ¿no? porque por ejemplo una persona se pasa 25 años en el sistema educativo o más o 30 años en el sistema educativo ¿no? infantil primaria secundaria bachillerato universidad máster etcétera ¿no? y entonces dices ¿qué sabe este? no sabe cocinar no sabe conseguir alimentos ni prepararlos no sabe distinguir un árbol de otro especies vegetales ni puñetera y de animales tampoco no sabe cuidar un huerto no sabe reparar un aparato ni electrónico ni mecánico ¿se le estropea la lavadora? a mí se me estropea la lavadora no tengo ni idea poser ni puñetera idea pricolaje construcción ¿cómo funciona el sistema fiscal impositivo? no aprenden y tiene 25 años y se ha pasado toda su vida estudiando y luego la declaración de renta ostras ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo funciona un alquiler? o sea que estés 25 años estudiando y no sepas hacer la declaración de renta cuando es algo obligado y que todo el mundo ha de trabajar con dinero en nuestra sociedad perdón no no es que es muy heavy excel están todo el día delante de una pantalla y no saben los rudimentos básicos de la informática a mí me escriben los alumnos correos aparte de las millones de faltas de ortografía que hacen escriben el correo en el asunto todo ahí yo digo por dios que vas a cuarto de eso no saben tocar un instrumento musical no tienen ni idea de autodefensa de supervivencia cada vez tienen un vocabulario más pobre y se pasan la vida estudiando no han leído a los clásicos entonces claro yo me comparo con mi padre que estudió tres años en el colegio porque a los 10 años le dijeron venga niño se acabó el rollo a trabajar vale y me siento un inútil porque aparte de la cultura que tiene de manera autodidacta mi padre sabe hacer de todo y yo me siento toda la vida en la escuela un inútil soy un ignorante con título entonces que queremos que nuestros niños sean ignorantes con título o sean gente virtuosa entonces claro no solamente no nos valoran los alumnos sino que tampoco nos valoran las familias también porque hay una campaña en los medios de comunicación de acoso y derribo contra el profesor pese a ser funcionarios del estado es el último mono del estado el profesor siempre se raja entonces claro eso se nota porque si tú estás rajando constantemente de tu profesor en casa en el grupo este que tienen los padres y las madres pues claro luego el niño te va a respetar te va a costar mucho ser una autoridad y que te escuche y que te que te valore lo que tú haces hay una desafección como dicen los políticos con el sistema educativo entonces claro por un lado tenemos que las familias ya no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones de la escuela decisiones reales porque todo lo marca el ministerio o te ha visto o quien sea pero todo viene de arriba pero es que los profesores ya tampoco tenemos ningún tipo de capacidad para decidir el tipo de trabajo que hacemos todo viene ya más protocolo protocolizado protocolizado por ejemplo antes hemos comparado a un cole con una cárcel igual me estoy haciendo muy pesado no no tú a mí me interesa pero también lo podemos comparar con un monasterio de monjes porque tú entras en un instituto y hay un tufillo monjil y es laico o sea estamos hablando de institutos laicos de izquierdas feministas pero todo es muy monjil las profesoras son un poco monjas yo me acuerdo una anécdota de un profe que me dijo ¿cómo es la profesora ¿cómo es la profesora nueva? yo qué sé ¿no? pues como todas porque todas visten igual con el hábito ¿no? van todas así un poco como alternativas así un poco hippie ¿no? no sé si me explico sí que es verdad sí que es verdad pero bueno que hay que vestir de esa manera no me estoy metiendo con los hippies sí me estoy metiendo con mis compañeras que esto es más grave sí que cuando hay maravillosas maravillosas compañeras pero no sé si me entendéis ¿no? entonces es tan monasterio un instituto que a la reunión se le llama claustro ¿no? está el prior que es el jefe de estudio ¿no? el cap de estudios está el director que es el abad que normalmente es abadesa ¿no? bueno está el refectorio ¿no? que es la cantina también militar ¿no? está la biblioteca que cada vez se usa menos y en el claustro antiguamente era el lugar donde yo me acuerdo al principio que los profesores se ponían farrucos cuando la directiva intentaba colar cosas que le intentaba colar al director el inspector que a su vez se lo había colado el ministro ¿no? y entonces había claustros beligerantes donde los profesores decían hasta aquí hemos llegado ahora no ahora son claustros informativos ¿vale? en la que venimos a recibir instrucciones ¿no? y calladitos o sea ahora el profesor también va a clase sí, sí, sí sí, sí entonces bueno pues claro entonces normal ¿no? que al final todo viene dirigido y todos todos estamos mal entonces claro es también una manera ¿no? de decirle a las familias al final las familias como intervienen para no tienen capacidad real pero sí que tienen capacidad para cosas que yo considero muy negativas por ejemplo si una madre se empeña en que su hija o su hijo apruebe aprueba esto pasa en la inmensa mayoría de los casos por presiones en el cole ¿no? claro porque dice no queremos problemas se utiliza la expresión patada para arriba lo pasamos de curso y nos lo quitamos de encima ¿y la expresión patada para arriba esta expresión se puede oír dentro de un colegio entre profesores yo mismo la utilizo muchas veces para eso sí que tienen influencia los padres ¿no? o tienen influencia para decir yo quiero que mi niño vaya a esta excursión o a este viaje bueno el niño es un pirómano que le ha pegado fuego a varias cosas ¿no? nos ha pegado varias veces pero le tenemos que llevar de viaje porque la mamá va a meter follón y lo que no queremos son follones ahí sí que tienen poder pero solamente para cosas negativas ¿no? o si voy a poner otro ejemplo bueno para que lo cambien de grupo ¿no? quiero que lo cambien de grupo amén ¿no? para todas estas tonterías sí ¿no? con lo cual se le está diciendo que las familias son un elemento negativo porque claro la única manera que tienen de influir en el trabajo de los profesores es para cosas negativas no positivas y entonces claro tiene mucho que ver no sé si lo habéis tratado este fin de semana ¿no? con el tema de la hiperpaternidad que es una expresión no, esto ha salido muy tangencialmente vale que es de Eva Millet ¿no? que habla pues lo resume los niños se han convertido en seres intocables a los que hay que defender a toda costa y solucionar todos los problemas claro estamos criando inútiles inútiles eh principitos niños emperadores ¿no? se habla de padres helicópteros que siempre están revoloteando ¿no? lo controlan absolutamente todo se enteran de todo o sea tú le dices a un niño por ejemplo algo que no le gusta oír y a los 5 minutos hay una madre llamando por teléfono al centro y dices ¿cómo se ha enterado? pues porque el niño ha sacado el móvil y se lo ha dicho y no puede utilizar el teléfono móvil pero claro todos sabemos que lo utilizan entonces también se habla de madres apisonadoras padres helicópteros y madres apisonadoras porque allanan el camino ¿no? de sus hijos entonces claro luego son adultos que son unos inútiles que no sirven para nada y cada vez este modelo que antes era marginal de educación yo creo que ahora es mayoritario y cada vez tenemos más niños en clase pues que son unos consentidos y bueno también aquí ya sí que me voy a meter en un jardín delicado yo tuve una compañera profesora buenísima que se jubiló que había sido profesora de universidad durante años de pedagogía era maestra de las futuras maestras y en los años que había estado vio como el nivel había bajado en picado ¿el nivel de? de las futuras maestras de las que hoy son maestras yo eso lo noto en el instituto llegan los niños con un nivel bajísimo niños que apenas saben leer y escribir niños que no tienen ni idea de resolver operaciones aritméticas básicas el nivel es preocupante en 15 años 17 ¿no llevas? tú puedes poner la mano en el fuego que tú reconoces que los críos cada año llegan más tontos o sea con menos capacidades totalmente o sea tú lo ves clarísimo eso y lo vemos todos y esto se habla en los claustros pero claro ¿qué hacemos? echarle la culpa a los padres ¿los padres qué hacen? echarle la culpa al maestro a los profesores ¿y quién tiene la culpa? el estado y la gente por hacerle caso profesores y padres a todo este sistema ya no es estado gran capitalismo medio de comunicación quien sea ¿vale? entonces claro ¿por qué la gente se hace profesora hoy en día? pues yo oigo es que me gustan los críos pero eso no es una razón o sea tú tienes un oficio no es fácil enfrentarte a un aula captar la atención tener el carisma para explicarles algo no es fácil requiere una técnica requiere sobre todo de conocimientos y cada vez los conocimientos del profesor se valoran menos yo claro yo trabajaba en la SEAT y decía ojalá pudiera trabajar de profe porque así tendría conversaciones más interesantes con mis compañeros ahora he hecho mucho de menos las conversaciones que yo tenía con mis compañeros de la SEAT pero muchísimo de menos ya me estoy pasando me parece no no o sea porque también hay gente maravillosa y estoy hablando de lo negativo antes he dicho he criticado el criticismo y estoy incurriendo en el criticismo bueno yo te lo perdono bueno luego también ser funcionario es un buen trabajo bueno cobramos bien tenemos muy buenas condiciones los jefes estos que tuve cuando estaba en fábricas que te decían de todo pues no me ha pasado es un trato más humano es decir es un buen trabajo claro mucha gente dice pues bueno me quedo aquí a pesar de que no me gusta mi trabajo y de que no lo voy a hacer bien y también está el el tema de bueno pues como tengo el título pero claro eso no lo podemos no lo podemos reducir ¿no? tenemos que recuperar el deber cívico hacer las cosas por amor ¿no? querer a esos adolescentes en mi caso ¿no? que son chicos de la ESO y chicas para que aprendan una serie de de contenidos que aprendan una serie de valores eso te tiene que motivar ¿no? te tiene que gustar luego otra cosa es la nueva pedagogía no sé si a ver a ver introducir que la nueva pedagogía es de los años 70 y 60 incluso o sea que muy nueva nueva no en absoluto pero a mí se me acusa de ser un dinosaurio ¿no? y de hecho bueno yo nunca he estudiado para las oposiciones pero me he presentado y a mí me acusaron no con esta palabra pero me acusaron de ser un dinosaurio porque yo fui tan iluso de explicar en ese proceso que me estaban evaluando cómo hago las clases y no cómo se supone que las debería hacer yo fui tan ingenuo que fui sincero y dije esto es lo que estoy haciendo claro me cascaron ahí un tres y pico tremendo que yo no entendía yo dije si yo lo he hecho muy bien pero y a ver ¿puedes explicar la diferencia? que por cierto escuchar ahora voy a ser muy malo escuché a las dos de antes lo hicieron fatal una se puso a llorar porque no sabía qué contestar una pregunta del tribunal y le pusieron un seis y pico y yo digo y esta se pone a llorar por una pregunta cuando un niño le empiece a amenazar con una o le tiren pesetas ¿qué va a hacer? no sé estamos perdiendo el norte ¿puedes explicar cómo lo haces tú y cómo deberías hacerlo? o es voy a meternos vale sí bueno yo hago lo que lo que es muy denostado que es la clase magistral yo llevo y lo primero que tengo que hacer es ordenar y limpiar el aula porque en las clases anteriores ha habido una especie de bacanal desenfrenada y me han dejado la clase hecha un asco no siempre pero a lo mejor un 30% de las profesoras o profesores la dejan así y entonces claro yo ahora tengo que tranquilizar a los chavales que se suben por las paredes porque como no ha habido límites están nerviosos y tengo que tranquilizarlos calmarlos abren las ventanas para que entre el aire vamos a recoger yo siempre soy el primero en empezar a recoger porque siempre te dicen no, yo es que no he sido vale yo tampoco pero yo también estoy recogiendo recogemos el aula la ordenamos y ya todo empieza a fluir ¿no? y entonces yo le suelto un pedazo de rollo de historia o de geografía que es lo que considero que es más significativo bajo mi punto de vista la mitad de la clase y la otra mitad la dedico pues a hacer actividades ¿y qué es lo que deberías estar haciendo entonces? pues por ejemplo ahora te resumo un poquito lo que es la nueva pedagogía que tiene cosas interesantes evidentemente pero si dices si ves que es una teoría que no funciona ¿por qué insistes con esa teoría? ¿no? porque la cosa al final es el saber experiencial lo que importa ¿no? si ves que los niños ni aprenden más ni... pues no cámbiala pues por ejemplo pantallas muchas pantallas ordenadores para aprender a leer bien a escribir bien es necesario que no sea en una pantalla para entender mejor un texto y tener mayor comprensión lectora es fundamental que no sea en una pantalla ahora yo ya puedo leer en una pantalla porque yo ya tengo muchos tiros dados y llevo muchos años leyendo pero un chaval que está empezando no lo tiene que hacer en una pantalla pero las pantallas son modernas y son mejores por lo tanto cuando ya tenemos experiencias de otros países que están empezando a eliminar y tenemos que un montón de colegios privados donde va la gente de la élite no tocan no, no, no prohibido pero aquí se sigue vendiendo la moto aparte de porque hay un negocio detrás de venta de ordenadores pero el tema no es ese el tema es que parece que hay una intención de que todo vaya mal ¿no? otra cosa bueno, están distraídos porque tú ves hay actividad por ordenador y tú ves a los niños así con cara de de decir mira, otro que está jugando ¿no? es que es normal ¿qué haría yo? claro me he chocado cuando hay una reunión por videoconferencia pues claro yo aprovecho para leer el periódico ¿qué voy a hacer? pues ¿cómo le voy a exigir yo al chaval que no lo haga si yo hago lo mismo? claro otra cosa cada vez tienen menos importancia los contenidos lo importante son las competencias básicas que no puedo explicar qué son porque todavía no lo sé y porque los que se le inventaron yo creo que todavía no lo saben y nadie sabe qué son las competencias básicas primero se inventaron la palabra y luego fueron dándole forma contenido sí no, no los contenidos no importan lo importante las competencias ¿qué son las competencias? pues yo todavía no lo sé los proyectos educativos magníficos ¿no? ¿qué importa que seas profe de sociales? vamos a hacer un proyecto en el que mezclemos que sea interdisciplinar con lo cual ya cualquier persona puede dar clase tú puedes meter yo qué sé o sea te puedes acabar tú encontrando dando una clase de mates por ejemplo por ejemplo o el que venga de Amazon a repartir un paquete se puede quedar allí y va a hacer lo mismo porque nos hemos convertido en una guardería ¿por qué? pues porque los padres y madres trabajan y hay que colocar aparcar a los niños en un centro educativo entonces somos una puñetera guardería que en las guarderías existe la palabra parking cuando llevas a los críos fuera de horario has dejado al niño en parking tres horas esta semana ahora este mes pagas un plus muy heavy que la palabra sea esa pues claro en estos proyectos los niños deciden toman decisiones pues vamos a hacerlo sobre esto vamos a hacerlo sobre el otro luego corriges y te echas a llorar tres líneas copiadas de internet y yo digo lleváis años haciendo esto ¿no os habéis planteado de que esto no funciona? porque es más importante primero decirle al chaval vamos a portarnos bien vamos a estar atentos vamos a aprender a leer vamos a aprender a escribir vamos a aprender lo importante y luego ya podrás hacer proyectos lo que no se puede es empezar la casa por el tejado y esta es una pelea que tengo cada semana con algún alumno dice yo le digo no te has equivocado esto no es así pues lo dice la wikipedia que lo pone aquí ah vale yo claro pero es que ese es el problema ¿no? que ahora con chat CPT bueno ya te hace el trabajo solo y entonces al final la conclusión que he leído medios de comunicación y compañeros es al final desapareceremos o sea nadie se ha planteado decir no no es que a lo mejor lo que tiene que desaparecer es el sistema educativo ¿no? pero aparte de eso ya que existe este sistema educativo a lo mejor es que lo que deberíamos hacer es mejorar ¿no? y apartar todas estas tecnologías pero no no al final no es eso otra cosa es el esfuerzo ¿no? aprueba todo el mundo la ESO no tener la ESO ya es que el chaval se ha propuesto no tener la ESO porque es su manera de rebelarse pero aquí está sin focar no hay cultura del esfuerzo entonces claro los tenemos ahí un montón de horas sin hacer nada y les tenemos incluso que premiar porque han empezado a hacer un poquito de cosas ¿no? y todo es muy positivo ¿no? porque somos un colectivo muy positivo y tenemos que poner incidencias positivas y pero vamos a ver pero es que yo espero un esfuerzo y cada vez se da menos ese esfuerzo salvo en chavales de familias muy concretas que estimulan que sus hijos aprovechen el tiempo y bueno lo último de la nueva pedagogía el sistema ICLE que es esto de dar materias comunes en inglés ¡ah! hostia sí claro esto creo que somos todavía el único estado que todavía promociona o igual habrá alguno más por ahí despistado que promociona un sistema porque ni aprenden inglés ni aprenden la materia ni el profesor que da la materia en inglés sabe inglés esta es otra claro es ridículo lo del sistema ICLE es ridículo pero todavía se sigue vendiendo como algo positivo es súper innovador ¿y esto? perdona ¿en otros países esto se ha retirado? sí porque hicieron un estudio creo que fue Singapur el pionero de Singapur ahí sí que ahí la encaña sí, sí que tampoco me gusta eso bueno pero claro si ahí se lo cargaron sí, sí se dieron cuenta de que eso no funcionaba pero aquí todavía a pesar de no, pero es que todos los estudios dicen que no funcionan da igual es moderno y y nada sobre todo yo creo que el problema más grave es el tema de la permisividad que tiene mucho que ver con lo que he empezado hablando de de la brecha de género escolar porque las niñas necesitan cierta rutina los niños más todavía por las razones que sean y ¿cómo es un aula hoy en día? porque a lo mejor los que no se dediquen a esto como yo tenemos el recuerdo de cuando de las nuestras de las nuestras y no, no ha cambiado la cosa ya el primer año que trabajé dije ostras esto no es lo que yo conocía ni por lo que yo quería ser profesor pues 17 años después está irreconocible un aula está sucia y desordenada pintarrajeada hay prácticas luditas ¿no? de los obreros del siglo XIX que se cargaban las fábricas las máquinas ¿no? sí vale pues pues se cargan todo lo que pueden el ordenador ¿no? vale los tornillos de las sillas y lo entiendo y lo entiendo porque claro en una cárcel ¿qué vas a hacer? que sí, que sí es evidente las aulas son ruidosas hay mucho ruido ¿vale? yo intento que haya silencio y casi siempre lo consigo pero en la mayoría de casos es que iba paseando para llegar al instituto aquello cuando entras un poquito más tarde y ya se oían los gritos desde muchos metros antes de llegar al centro porque hay docentes que no controlan el aula con lo cual se levantan se pelean se discuten se gritan hay muchas pantallas y huele a cable que no es muy sano yo creo eso las faltas de respeto son continuas entre alumnos y de alumnos a profesores hay interrupciones constantes siempre hay un alumno que te viene a pedir algo que le viene a pedir algo a los compañeros pero no interrumpas pero ya se ve como normal ¿pero a qué te refieres? pues que viene el típico chaval que necesita un cargador para conectar su portátil pero no vengas a mi clase a molestar ¿ah? te entran de otra clase se abre la puerta y aparece un chaval de otra clase de oye dame un cargador o no sé qué que tengo que hablar con mi hermana o que tengo cualquier cosa o viene la del ayuntamiento porque suelen ser mujeres a te interrumpe sin preguntar a veces y te cuelga hay una propaganda de la religión política de turno ¿no? y les dice a los chavales tal día vamos a organizar no sé qué y te interrumpe y bueno talleres de sexualidad de drogas de estas cosas sobre todo de sexualidad hay un porque como es tan monjil están obsesionados con la sexualidad pero obsesionados a reprimir la sexualidad obviamente ¿no? a decirles qué tipo de relaciones sexuales tienen que tener esto está bien esto está mal que es lo mismo que hacían las falangistas de la sección femenina o lo mismo que hacían las monjas de la época franquista pero con otro sesgo y luego pues una frase de una pedagoga que se llama Inger Enquist ¿no? que dice que ni la escuela es una guardería ni el profesor debe ser un psicólogo o un trabajador social claro yo estudié historia de antropología y a veces digo ¿de qué me ha servido para trabajar de profe? si me paso la vida pues yo que sé fíjate en los antebrazos para ver si se autolesiona fíjate si se ha adelgazado mucho porque a lo mejor tiene anorexia o bulimia esto es el mundo del siglo XXI ¿y esto ahora el profesorado tiene que fijarse en estas cosas? o lo haces tú simplemente por si puedes ayudar en lo que sea porque las situaciones que se están dando son dantescas yo he tenido ya dos intentos de suicidios dos intentos de suicidios reales no no dime voy a cortar las venas dos intentos de suicidios reales que si no se hubiera intervenido y por una compañera que le salvó la vida a una chica porque se dio cuenta por el gesto por si no se hubiera muerto estamos normalizando unas situaciones con los adolescentes que dan miedo dan miedo y bueno esos son los intereses estratégicos si en el siglo XIX se querían buenos obreros industriales buenos soldados orden disciplina ¿no? ahora ¿qué tipo de individuo? pues el ser nada ¿no? un individuo que lo tengo por aquí apuntado sin capacidad sin capacidad para retener información sin capacidad de atención sin capacidad para resolver operaciones matemáticas básicas sin apenas vocabulario sin comprensión lectora irreflexivo ignorante ininteligente infantil irresponsable dependiente débil sin iniciativa ególatra asocial apto para dominar y para ser dominado adoctrinado y sin libertad de conciencia mira aquí te hace una pregunta yo tengo una pregunta según el criterio del invitado ¿podríamos decir que el sistema educativo ha degenerado tanto que hemos superado la barrera del lavado de cerebro para acabar educando fanáticos? no no creo que vaya por ahí porque yo los veo como inofensivos o sea que están desganados como ovejas sí están desganados son apáticos los adolescentes y claro el único que se pone un poco agresivo se le expulsa ¿no? claro entonces no sé yo los veo a la mayoría apáticos totalmente que les da igual todo yo a veces empiezo para provocarles porque veo que están un poco dormidos ¿no? y me empiezo a meter con ellos ¿no? a estimularles intelectualmente porque como sois una generación lo primero que se me ocurre ¿no? les digo un montón de cosas ¿no? entonces ya ves los más despiertos ¿no? que se ponen así yo digo bien objetivo conseguido ya he captado la atención ¿no? y yo digo os acabo de insultar gravemente y no me habéis dicho nada no me habéis contestado entonces me dicen es que tienes razón ¡guau! y claro y es un poco lo que acabo de deciros ¿eh? irresponsables y eso y sí están de acuerdo entonces claro yo no me quiero quedar en la crítica ¿no? entonces mañana en virtud y revolución sale el artículo de la propuesta de enseñanza que se llama raíces y alas es muy ambicioso sí no he visto el final yo creo que el sistema educativo tiene que desaparecer la universidad tal y como la conocemos tiene que desaparecer evidentemente no puede ser obligatorio el sistema educativo y yo propongo pues que haya comunidades locales de enseñanza autogestionadas en la que sí las familias decidan qué es lo que se estudia ¿no? exacto y se encarguen de mantener los espacios buscar a los docentes yo creo que tenemos que recuperar la autogestión y en lugar de que sea un cole público que sea un cole comunal comunal exacto porque público es igual a del estado y es igual puedes llevar un cole privado a la escuela Waldorf a una de estas super modernas y super bien pero claro es que sigue habiendo un ministerio que les dice el qué el qué claro y cómo entonces claro mi propuesta si la queréis saber pues os recomiendo el artículo que igual ya no me quiero hacer tampoco muy pesado los responsables de la educación y de la enseñanza de los menores son los padres no el estado eso es lo primero segundo la escuela no puede ser obligatoria eso es fundamental yo soy partidario de que exista la escuela pero a lo mejor una familia puede considerar que no y eso es su decisión y puede estar más o menos acertado a lo mejor me equivoco yo pero en todo caso que tenga la libertad de decidir exacto yo si tuviera hijos lo llevaría a la escuela pero claro a mí me gustaría una escuela como la que he comentado descentralizada y autogestionada que imponga sus propias normas y que escoja los contenidos porque bueno ahora explico qué es lo que tiene que dar la escuela luego los niños se tienen que sentir integrados y útiles porque hay un problema de autoestima brutal se sienten unos inútiles porque los profes siempre les estamos diciendo esto no lo haces bien esto no lo haces bien esto no lo haces bien pero claro es una cárcel cómo lo van a hacer bien no les interesa no tiene sentido cómo lo van a hacer bien y no son inútiles entonces tenemos que conseguir implicar a los chavales y a lo mejor en vez de destruir la escuela con esas acciones luditas que hacen lo que tienen que hacer es encargarse ellos de la escuela limpiar la escuela habilitar los espacios llevar el mantenimiento impartir incluso actividades didácticas a niños más pequeños así debería ser la escuela un lugar agradable un lugar que sea suyo no un sitio donde vas por obligación como por ejemplo la iglesia como degeneró la iglesia en una cosa donde la gente va por obligación o por convención donde vas y no te gusta cuando al principio en la alta edad media eran las iglesias las asambleas de la gente de la aldea del pueblo del barrio era su espacio donde se hacían muchas cosas no solamente el tema religioso luego tenemos que tener en cuenta que la escuela no debe ser un derecho y esto yo sé que es muy fuerte pero en el momento que tú conviertes algo en un derecho ya no lo valoras tiene que ser algo por deber cívico tanto por parte de los docentes como por parte de los alumnos siempre les ponemos documentales a los niños que salen países exóticos y salen niños que tienen que recorrer varios kilómetros para poder ir al colegio cada día y claro van al colegio con unas ganas y es muy bonito pero claro es que no es la situación de aquí la situación de aquí es que lo tienen todo no lo valoran entonces si tú realmente quieres aprender en la escuela implícate ten una actitud correcta esfuérzate y si no te ves capacitado o no te consigues adaptar pues vete pues vete porque serás más útil a la sociedad haciendo otra cosa porque ¿qué manía es esta de que todo el mundo tiene que estudiar? no, no yo no la entiendo claro todo el mundo tiene que estudiar pero es que vivimos en un mundo de abogados políticos ingenieros arquitectos médicos y luego claro ¿quién trabaja? ¿no? entonces claro yo propongo que los docentes deberíamos tener un trabajo productivo hostia lo que estás diciendo tío claro y dedicar un tiempo por deber cívico ah vale sí sí también y si trabajas claro necesitas cobrar algo a cambio ¿no? o que haya un intercambio ¿no? pero no puede ser que haya profesionales de la enseñanza porque eso no produce no produce ¿cuántos somos? es que somos un puñado de profesores es legión no tiene sentido es una pirámide invertida ¿no? entonces yo creo que no hay que empezar tan pronto la escuela es un grave error porque ¿qué pinta un niño de tres años o de meses en una guardería? es didáctico enseñarle los colores es que alguien no aprende los colores en su vida como para decirle el vermil o los animales africanos ¿para qué te importa una jirafa? es que te vas a cruzar con una alguna vez en tu vida entonces luego por ejemplo hay niños que a lo mejor con tres años ya pueden saberle de escribir pero a lo mejor otros no a lo mejor hasta los siete años no tienes que empezar a... porque eso luego genera una frustración que le vas a coger asco toda tu vida a la lectura a los libros a lo mejor el problema es que has empezado demasiado pronto y estás aprendiendo en un ambiente en el que no te sientes a gusto yo recuerdo mi primer día de cole y yo recuerdo cómo lloraba una niña y a mí eso me asustó yo paso de estar en el útero materno de mi madre ¿no? ahí al lado de mi madre cálido confortable y me echan ahí a un centro feísimo horrible en el que había una niña llorando y a mí eso me todavía me acuerdo entonces claro y luego tampoco no te puedes pasar la vida estudiando a los catorce años espabilate ¿vale? ¿qué es esto de alargar tanto hasta los veintiocho ¿no? es lo que Jung decía ¿no? el puer a eternus luego es una sociedad de adultos infantiles ególatras que no valen para nada o no valemos para nada yo me incluyo también ¿no? luego las horas lectivas no pueden machacar un niño seis horas esto es una barbaridad esto es una barbaridad tienen que hacer ejercicio estar en contacto con la naturaleza jugar y también en su familia tener responsabilidades que hoy en día no las tienen ya pueden cocinar pueden hacer muchas cosas los niños y yo propongo tres horas como máximo cuatro días a la semana me parece que más es luego tampoco se respeta el ritmo circadiano de los adolescentes los adolescentes no sé por qué razón extraña igual es astrológica o es de algún tipo pero no pueden madrugar tanto porque los vejes están dormidos nueve, diez de la mañana sería la hora más correcta para que se despertaran hay que adaptar también el horario a esa característica luego no segregar a los niños por año de nacimiento no tiene ningún sentido yo tampoco los segregaría por sexo tampoco me parece que tenga ningún sentido además si están hasta los 14 años luego ya cuando les entren los calores de la sexualidad ya están fuera del sistema educativo entonces hay una institución tradicional en el País Vasco que es la Cholorra que era siempre se habla mucho de conciliar la vida laboral y la vida familiar pero mientras exista el trabajo asalariado eso es imposible y por eso existe el colegio parking o el colegio guardería entonces claro lo bonito es que la gente se organice las abuelas los parientes la gente que tenga tiempo libre en ese momento y que monten una guardería ellos claro en casa con gente próxima es importante empezar a hacer asociaciones de gente conocida para ayudarse en la crianza de los niños que siempre estará mejor con alguien de tu familia con un amigo con un conocido que no con un funcionario un empleado que lo está haciendo por dinero porque yo se lo digo a mis alumnos yo perdonad pero yo estoy aquí por dinero soy un mercenario ¿vale? sí también lo digo un poco de broma pero claro no estaría ahí si no fuera por dinero las cosas como son ¿qué tiene que impartir la escuela? pues precisamente lo que la nueva pedagogía no quiere conocimientos y virtudes fortalezas ¿qué virtudes? las que quieran las familias que han conformado esa sociedad de enseñanza no las que no quieran ¿vale? pues a lo mejor yo el feminismo no los cogería para mis hijos ¿no? por poner un ejemplo básicamente ¿no? lo que hablaban antiguamente del trivium y el quadrivium yo creo que si los antiguos ya saben más que nosotros ¿qué manía de hacerlo todo nuevo? si siempre es peor ¿no? entonces yo ¿qué les enseñaría? la lengua vernácula aquí el catalán quien quiera en castellano en castellano ¿vale? oral y escrita y aprenderla bien matemáticas básicas aritmética geometría música dibujo y lógica cultura general centrada en ciencias naturales geografía nutrición y salud y lectura de clásicos que hoy en día vamos no los conoce nadie y todo lo demás sobra ¿no? se trata de poner las bases del edificio del conocimiento para que esa persona tenga muy buena capacidad por ejemplo para entender algo y se desarrolle bien en la vida en su trabajo cuando quiera leer a yo que sé a Plutarco que lo entienda pero no se trata de querer hacerlo todo en los años en los que esté en el colegio y repetir siempre lo mismo venga inglés el pas continuo al año siguiente al año siguiente otra vez no tiene ningún sentido ir a los 14 años ¿qué? formación profesional pero no que haya porque esto es muy divertido no, no, no acaba acaba nada no, que es muy divertido los profes de formación profesional que son los que más estudian en este país son los nuevos mandarines porque tú como tienes el título de profe y eres funcionario te destinan y te dicen venga a impartir no sé qué de telecomunicaciones cuando la persona tiene la carrera de no sé qué y ya ves a esa pobre profesora o profesor estudiando toda la noche para prepararse las clases porque no tiene ni puñetera idea de lo que tiene que ser o sea esto es absurdo no tiene ningún sentido entonces pues ¿dónde se tiene que hacer la formación profesional? en los centros de producción el que quiera ser pastor pues que vaya con un pastor el que quiera ser electricista que vaya con un electricista ¿lo de toda la vida? lo de toda la vida oficial, aprendiz y maestro ¿todo hay? no sé espera es que yo me he encontrado que hay mucha gente que no sabe lo que es el trivium y el quadrivium vale y ya que lo has sacado creo que vale la pena sacar el tema pues el trivium es para que una persona sea elocuente y son tres cosas por eso lo de trivium que eso es menos mal que lo tenía apuntado porque gramática dialéctica y retórica que es muy importante porque hoy en día la dialéctica y la retórica no se tocan para nada claro a veces me dicen es que ¿cómo consigues ganarte a los alumnos? y yo ¿por qué? bueno porque en mis clases hay libertad de expresión porque en mis clases pueden decir su pensamiento y son libres entonces y se pueden hacer debates y se puede opinar sobre lo que sea claro siempre con orden y con respeto y cuando toca pero se puede hacer y hoy en día no se hace claro ¿cómo vamos a ser una sociedad democrática? si no tenemos ese aprendizaje previo desde la infancia de saber hablar en público las reuniones de profesores y saber entender lo que se nos está contando y saber escuchar y aprender a escuchar y a respetar el turno de palabra cosa que yo no he hecho contigo ahora no, no, no pero tú y yo tenemos confinio ahora no sé no sé qué iba a decir bueno y el quadrivium sí es que quería decir una cosa interesante las reuniones de profesores gracias correcto son aburridísimas porque hablan mucho y no dicen nada claro los espartanos decían que hay que ser lacónico ¿no? intenta condensar lo que vas a decir en pocas palabras pues no utilizan justo la táctica contraria no decir nada y utilizar mucho tiempo y repiten lo mismo y repiten lo mismo al día siguiente pues si le hubiéramos dado importancia a la dialéctica y a la retórica pues estas cosas no ocurrirían y el quadrivium pues el quadrivium son las matemáticas básicamente entonces el quadrivium son la aritmética la geometría la astronomía y la música y eso era lo que se estudiaba básicamente cuando la gente hacía el bachillerato ¿no? los bachilleros aquí en barcelona hay escuelas que el tribium forma parte del del bien bien pues en barcelona hay escuelas no me como el nombre y los que han ido a esa escuela se reconocen entre sí por la forma de hablar de uy yo conozco a uno que ha ido a una escuela de estas mira este seguro que estudio en mi escuela así como lo sabes porque habla así ya verás espera en el antiguos alumnos de la escuela mira ves porque se 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 reconocen entre ellos por cómo estructuran las frases cómo argumentan esto es una pena claro no saben no saben argumentar no saben organizar frases no saben es impresionante sí sí simplemente de escuchar al que sabe ya aprendes pero claro si no hay nadie que sepa o no tienes el espacio ni la oportunidad de hacerlo no se aprende nunca no porque precisamente lo que quería decir ahora es eso yo por ejemplo he estudiado dos carreras tan estúpidas como historia y antropología pero a mí no me parecen estúpidas a mí sí le cogí un asco a la historia por culpa de estudiar historia que me tiré años sin leer un libro de historia la antropología mola tío pero todavía porque como ya era un poquito más mayor todavía vi que la universidad es un asco entonces yo creo que ¿dónde se aprende historia? de manera autodidacta ¿dónde se aprende antropología? de manera autodidacta entonces yo creo que la mayor parte de cosas que se estudian incluso en la universidad se tienen que hacer de manera autodidacta porque entonces yo creo que lo que deberíamos hacer las comunidades es crear buenas bibliotecas donde la gente tenga acceso a muy buenas bibliotecas laboratorios para los que se encarguen de temas científicos y muchas conferencias como esta aquí en Plural21 que hacéis cada día un montón o cada semana un montón de libre asistencia donde la gente por deber cívico como estoy haciendo yo ahora explique lo que él considera que es interesante y el que quiera escucharlo que lo escuche y por eso digo que la ética es muy peligrosa porque yo creo que la ética tiene que ser una cosa personal entonces claro en el momento en que tú impartes ética estás impartiendo tu ética o la ética del sistema educativo con lo cual yo creo que cada uno tiene que incluso aunque yo no esté de acuerdo con ella tiene que tener su propia ética pero bueno es mi punto de vista cuando mi hijo entró en primero de la ESO aquello dos o tres días antes me dice papá esta asignatura que voy a tener que se llama ética esto que es y le digo hostia tío yo sé lo que yo hice pero que todo esto eran viñas ahora me dice bueno y que hiciste tú digo yo en ética los dos años de ética que hice en uno fue leer Morar a Nicómaco de Aristóteles y cada vez que teníamos ir comentando lo que le iban diciendo y sacarle jugo a eso y el segundo año básicamente fueron el profe proponía temas y montar coloquios sobre temas digo eso lo hice yo yo no tengo ni idea en qué habrá a dónde qué te encontrarás pues ahora mismo espera pasan unas semanas y me viene mi hijo y me dice papá ha cambiado no es lo que tú no es lo que tú hacías digo así y ahora qué consiste dice papá ahora es cómo ser un buen ciudadano que tengas muy claro que a la autoridad hay que obedecerle obedecerla es el aro te muestran el aro le encienden fuego y venga tú haces saltar por aquí con otra no me lo dijo con estas palabras pero me dijo esto y luego espera acabo otra anécdota a continuación llega un día que mi hijo me dice papá ¿sabes lo que ha pasado hoy en ética? en segundo esto estaba en segundo de la ESO dice hoy el profe ha decidido dedicar la clase a la libertad y ha sido todo una flos y violas y rumanís era todo de es que gracias vivimos en una sociedad que gracias a que estamos en esta sociedad es democrática todos somos libres vosotros tenéis la suerte de vivir en esta sociedad y ser libres el profesor de ética y entonces mi hijo levanta la mano y dice oye perdón ¿tú eres mi profesor de ética de segundo de la ESO? y el tipo dice sí segundo de la ESO ESO es educación secundaria obligatoria la O es de obligatoria sí ¿me puedes por favor volverme a decir que soy libre? y entonces mi hijo me dice esto y me dice papá ¿tú cómo lo ves esto? y digo tío vete con ojo porque acabas de tirarle un torpedo al profesor debajo de la línea flotación y el profesor necesita para poder hacer su trabajo necesita que ser respetado y con esto te has cargado su respetabilidad y me dice ¿por qué me dices esto? y dice hombre y yo le digo hombre ¿qué han dicho tus compañeros? me dice esta es la pregunta que yo te iba a hacer papá ¿cómo ha reaccionado la clase? y entonces me dice mira el profe lo primero que ha dicho es bueno pero porque no tienes 18 años cuando tengas 18 años oye libre o sea ya no habrá tú no tendrás que hacer declaraciones de renta no tendrás que pagar IBI oye tú libertad absoluta gracias a donde vives dice pero es que luego los chavales se me han tirado encima los demás de la clase han empezado a gritarme que yo de qué voy que si no quiero estar ahí que deje mi lugar a otro y que me vaya para casa y digo papá y claro yo he levantado la mano y le he dicho oye yo perdonad estoy aquí obligado si por mí fuera no estaría aquí no me vengáis con el cuento de que si no quiero mi plaza que me vaya porque lo que no quiero es yo dejar de venir aquí y que a mis padres les quiten la plata potestad porque yo no vengo al colegio pues nada ¿qué podemos hacer? pues mira lo que ya estáis haciendo aquí ¿no? conformar comunidades locales de enseñanza y grupos de apoyo a la crianza que lo podemos hacer ya y si tenemos el número suficiente la cohesión las ideas claras la voluntad de servicio pues al final poco a poco se puede ir sustituyendo al sistema educativo ahora mismo es impensable pero bueno es cuestión de ir haciendo de que claro hay que hacer una transformación individual personal para ser una persona de virtud y poder llegar a una transformación integral de la sociedad y aprender a ser una sociedad convivencial a convivir con los demás que es muy difícil y hoy en día somos todos muy egoístas tenemos cierta tendencia al odio Nietzsche nos ha influido mucho a odiar al prójimo y eso lo tenemos que empezar a cambiar y es difícil y yo soy el primero que no sabría pero claro tenemos que trabajar en ello y al final se trabaja con la práctica porque yo las palabras estas que estoy diciendo se las lleva el viento y esmerarnos en la educación de nuestros hijos sobrinos niños en la enseñanza los que somos docentes y yo propongo recuperar el instinto que es lo que tenemos que hacer menos libros menos teorías la humanidad menos pedagogías educar con amor y por amor con libertad con responsabilidad rescatar el deseo de trascendencia que yo me voy a morir pero puedo dejar un legado trabajar para un futuro que no vamos a ver pero sí que no vamos a ver a través de los ojos de nuestros hijos nietos sobrinos etc recuperar los saberes prácticos no tanta teoría alejarnos de las modas de los milagros tecnológicos de las instituciones de poder sobre todo porque no desean nuestro bien y recuperar la alegría del Eros amarse amarse en libertad y repoblar el mundo que tenemos unas tasas demográficas penosas que no de miedo educar en un mundo tan chungo como el que tenemos al revés repoblar el mundo con sentido con virtud y bueno pues eso y entonces quiero acabar con un poema de mi amigo Javier Pérez que es un poema es un poeta magnífico de Madrid y entonces se titula caminan de mañanita y dice caminan de mañanita los niños uniformados camisa de tela blanca y pantalones bordados caminan en compañía recogiendo a quien espera en las casas de sus padres y caminar a la escuela no caminan convencidos por ello por ello caminan lento lamentan de nuevo verse metidos en ese centro pero caminan unidos mientras preparan los juegos pensando en salir de clase y correr hacia el recreo caminan libres y vagos con esperanza caminan imaginan los maestros indispuestos aquel día y ríen mientras caminan y encaminan sus deseos del colegio terminar y seguir con su paseo oh yeah oye tío bueno para mi gusto lo has bordado bueno bueno gracias pues lo dejamos aquí antes de nada a los que estáis ahí a los que estáis aquí hoy finalizan los actos el 33 aniversario de plural has cerrado tú los actos chavalote un honor para que plural se mantenga pues hace falta dinero esa es la verdad plural va justilla esa es la verdad también si queréis que plural se mantenga si queréis que haya una asociación que defenda vida, verdad, libertad y identidad pensad en haceros socios de plural en hacer alguna donación o algo así los que nos estáis viendo desde aquí por internet oye buscar en las descripciones de los vídeos y veréis formas de colaborar con plural los que estáis aquí las las actividades de plural acostumbran a ser gratuitas mantener plural no acostumbra a ser gratuito fuera hay un cestito ahí podéis dejar lo que tengáis a bien dejar si es que tenéis a bien dejar algo pero que lo valoréis al menos ¿vale? venga gente muchas gracias puesto 73 años que no se ha